¡Batemos unidos, un de milazón! Así lograremos, un partido mejor ¡Batemos unidos, un de milazón! ¡Y lleve orgulloso, un de milazón! Bueno, ya estamos aquí de nuevo Asier, ¿qué equipos crees tú que van a estar al final de Liga? Ahí arriba, vamos a hacer una porrita La porrita, porque es, a ver No sé, a ver, ahora mismo por las sensaciones que están transmitiendo Parece que Teucro es el que más vueltos tiene Por las sensaciones que está dando, ¿no? Con la autoridad que está sacando los partidos Y la primera jornada lo sufrimos nosotros Creo que, bueno, prácticamente nos pasarán por encima Luego, pues equipos así, que ahora mismo están fuertes, sin fin Palma del Río, algún partido ya he visto también Y están sacando buenos resultados Valladolid también Nava, sí, empezó muy bien, ha ido bajando Pero bueno, es lógico también, es un equipo recién extendido Y nadie contaba con quién iba a estar ahí Pero bueno, no te voy a decir que va a estar para ascender ahí como primero Pero como te descuides, se meten ¿Cómo te descuides? Pues mira, tiene un colchón bueno, han cogido confianza Y si te descuidas, yo sé cómo es la cancha de allí, de Nava Y es muy, muy complicado ganar allí Y es un fortín, van a aprovechar eso Y con que saquen algún partido que otro fuera Pues se plantan ahí, si te descuides en el playoff Relativo al partido, y no con vosotros, pero si no la anécdota ¿Qué es lo que protestaba el entrenador contrario? Porque bueno, perdieron el balón ellos mismos Pero vamos, las protestas de todos los jugadores Yo como desde allí, digamos, de la zona donde estaba no lo vi bien ¿Qué es lo que protestaba? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué le había pasado? Porque fue unas protestas que el árbitro estuvo muy contemplativo Por cierto, muy contemplativo estuvo el árbitro Pero vamos, ¿qué es lo que protestaba? Vamos, cuando el partido lo tenían por haber empatado Y lo perdieron ellos, vamos A falta de los 40 segundos famosos ¿Qué es lo que...? No sé, exactamente no lo sé No sé ni lo que protestaba ni lo que realmente pasó tampoco O sea, yo estaba en el partido y en directo entre la tensión, el barullo y demás No vi lo que pasó realmente No sé si el árbitro se equivocó o perjudicó a ellos o no O sea, sinceramente no sé lo que pasó Si protestaban, pues a lo mejor tenían sus razones Pero no, o sea, no te puedo opinar en este caso Gracias ¿Qué protestaban? ¿El que había salido en una jugada anterior y que le pitó el balón? Digo yo, no sé, es que no entendí Es que no entendí Vamos, la derrota fue prácticamente lo tuvieron ellos Y perdieron ellos un punto Y esa protesta que salió hasta el medio campo Que parecía que se comía al árbitro y tal Yo es que no entendí Y era por si había habido algo Pero vamos, tú no viste nada Nadie sabe darme Ya, 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 ya Pero es que vamos, es que yo me quedé con la duda Digo, por lo menos saber qué es lo que ha pasado O qué es lo que protesta Bueno, ya, porque me llamó mucho la atención Vamos, la forma de protestar Y la forma también en que se lo tomaron los árbitros Que, por cierto, solo enseñaron la tarjeta roja Y se lo tomaron con mucha calma ¿Qué? Sí, bueno, sí, ya Pero vamos, que en otro caso Inmediatamente nada más salía a la pista Lo fulminan Sin embargo, le aceptaron mucho Hasta la mitad de la cancha Y luego protesta colectiva también Porque se le reunió todo el equipo Pero bueno, quiero decir que Que no entendí, vamos Que por eso me hubiera gustado saber la causa A ver, yo si opinaría algo sobre ello Pienso que ellos Vían el partido casi ganado Por lo menos empatado Y esos últimos segundos Que fue tan bronco por parte de todos Se encabronaron más Porque veían esa pequeña posibilidad Que se les fue Entonces, claro Yo creo que entiendo Ese embroncamiento de ellos Y yo creo que por ahí irá el tema Sí, al final Todos nos quejamos Y a veces tienen razón Otras veces no, no sé No he visto el partido Y no te puedo hacer No te puedo valorar exactamente No he visto las acciones Como fueron Es verdad Nosotros nos quejamos de los árbitros también Yo creo que el otro día Pues sí, vale, se equivocaron Y ellos se quejaban también mucho Entonces, pues Los árbitros Creo que ninguno de los dos equipos Nos quedamos contentos Entonces, pues bueno Tienes que contar con ello también Hay días que los árbitros Pues aciertan Otros no Es complicado Pero bueno El otro día Bueno Protestábamos los dos equipos Y al final Pues creo que En el resultado final No No influyeron Digamos Porque creo que Hubo acciones puntuales Que nos perjudicaron a los dos Y ya está Bueno Vamos a cerrar página Del partido Lo más importante Como hemos comentado Los dos puntos Voy a dar una serie de noticias De Balomano Decir que En cuanto al Club Deportivo Vidasoa Se está organizando Un encuentro De ex del Club Deportivo Vidasoa Ya sea jugadores Técnicos Servicios médicos Y directivos del club De todas las secciones Que ha tenido el club Para el 7 de marzo Del 2015 Y que hay tres teléfonos Y una dirección de correo Para apuntarse a participar Bonita iniciativa Otra Copa del Rey Los dos únicos Equipos supervivientes Que quedaban De la división de Nero Plata El Barcelona B Que perdió una prórroga Contra la de Mar De León 31-36 Y el Atlético Valladolid Que también cayó En su pista Ante el Huesca 31-34 A pesar de los 13 goles Del veteranísimo Fernando Hernández 41 años Que por las mañanas Trabaja la empresa familiar De perfiles de aluminio Que después por la tarde Entrena el equipo juvenil Del Valladolid Y después se pone a entrenar Con sus compañeros Del cual es el máximo goleador Y tiene un objetivo Que es subir a Sobal Con el equipo de Pucela Para que veamos Cómo está el mundo Del balomano A día de hoy Decir que El sorteo De los cuartos de final De esta competición Que ya se disputa Dos partidos Se realizará Durante la celebración De la próxima Copa Sobal Copa Sobal Que cumple sus bodas de plata Que años Cuando el Vidasoa Ganaba ese título Llegaba a las finales Se va a disputar En León Los días 20 y 21 De diciembre El campeón De esta competición Disputará La Copa HF La próxima temporada Y participan Los tres primeros Equipos clasificados De la primera vuelta De la Liga Más el equipo Anfitrión Y una curiosidad Esta semana En el partido De Liga Sobal Celebrado el domingo Entre el balomano Aragón Y el anaitasuna Lo han dirigido Árbitros De nacionalidad Polaca Bach Y Sielski En un intercambio De árbitros Con otras ligas Europeas Me quedo Asier ¿Qué te parece? ¿Todo vale para Mejorar el nivel Del arbitraje O te da la risa? No sé A ver La intención Con la que hacen Estos intercambios No creo que sea Porque los árbitros Polacos Sean mejores Supongo que será Pues un intercambio Por vivir Una experiencia nueva Como si fuera Como si fuera No sé Una competición europea Y creo que es Algo positivo Para Para los árbitros Para que vayan Viendo otras ligas Otras competiciones Otro idioma No sé Y los jugadores También Bueno No sé Cómo será la comunicación Será más complicado Igual es mejor Que ¿Quieren unificar criterios De que no se pita igual Sí Yo creo que va Va por ese camino En los gobiernos que hay En el Vidasua Lo dicen Que es diferente La manera de pitar En Bosnia Sí 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 No Eso es verdad Y El balomano De la liga española El balomano alemán El balomano noruego Son Son diferentes Por temas como Estos ¿No? Y que los árbitros Pues bueno Pues que vayan Pitando Por otros países Pues yo creo que va Va esta iniciativa Yo creo que va encaminado A eso ¿No? Para unificar un poco Criterios Y bueno No me parece mal Es una experiencia Puede ser una experiencia buena ¿Cómo ves a A tus nuevos compañeros De la plantilla Este año? Tanto los furaneos Como Iago Vázquez Y bueno A Jimeno ya le conocías Pues bien Bien Ellos también están sufriendo Pues por todo lo que hemos hablado Por lo que está viviendo el equipo En las primeras jornadas Sufren Porque quieren demostrar también Y esa responsabilidad Pues la tienen ¿No? Y yo O sea Eso lo vemos Están implicados Pero luego lo que es el día a día El vestuario Pues bueno Digamos la cuadrilla Que estamos formando este año Pues bien Están todos implicados Somos gente normal Gente joven Y bueno En el día a día Muy bien Nuestras tonterías Nuestras Cuando hay que ponerse serio Porque nos ponemos serios Y ya te digo O sea Es gente muy Muy natural Y eso es Lo más importante Para Para que vaya Todo bien En el día a día Quiero que me definas A tu colega La portería De Janovich ¿Qué cualidades le ves A Pella? Pues a ver Te voy a decir Con su selección Con la competencia Que tiene Por eso Es un jugador O sea Un portero Que ya Tiene su experiencia Es de mi quinta Casi un año menor Y internacional Con Bosnia Sabe Sabe de que va De que va esto Es Bueno La escuela Un portero típico De la escuela Balcánica Y se le ven Tienen los gestos típicos De porteros De por allí Y mucha experiencia Y un portero Muy listo Muy listo Muy listo Y bueno Para mí también Viene muy bien Un portero diferente Para aprender De él también Para mí es una experiencia nueva Nunca he tenido Un compañero Extranjero Y bueno Una experiencia buena Estoy disfrutando también Experiencia nueva O competitividad También Porque Tener un compañero Que En cierta medida Te quita el puesto Es competir Hay que buscar Una más competitividad Para Ganarse uno el puesto O no ganarse lo el puesto O sea Los tíos van También tienen que ir Un poco por ahí Porque eso es lo que Hemos comentado antes De Un portero Cuando lleva Una Un periodo De un partido Que Que está viendo Un poco así Pues eso Un Un rotar Un intercambio Para refrescar Lo que sea Pues tiene que ser Pero claro Acertar con el momento Que has dicho antes Es muy complejo Muy complicado Por eso Antes ha sido titular Hasta ahora En la portería Ahora es el otro ¿Cómo te sientes En el banquillo? A ver Pella es otro compañero más De los muchos Que he tenido Entonces No sé Llevo muchos años Jugando a Valomano Y siempre he tenido Compañeros Y competitividad He tenido siempre Todos los años Y ha habido Años en los que Como bien decía Los últimos años Y es verdad Que a lo mejor Me ha tocado jugar Más minutos Pero ha habido Otros años Que me ha tocado Ser segundo portero Incluso tercero Y nunca he tenido Problemas con ningún Compañero Ni O sea En ningún equipo Y este año Pues bueno En principio Me está tocando Jugar algo menos Pero lo tomo O sea Lo llevo con Toda Total naturalidad O sea Las cosas vienen Como vienen Y yo no pienso En si Este sábado No juego Pues no sé Me va a sentar Yo estoy pensando Bueno Si hoy no me ha tocado Jugar Pues afronto La semana Igualmente Pensando en el siguiente Partido Que a lo mejor Me puede tocar jugar Y si juego Pues quiero estar bien O sea No pienso más allá Y si le toca jugar A mi compañero Pues ojalá Lo haga muy bien Porque eso al final Beneficia al equipo Y me beneficia a mi también O sea Porque yo estoy dentro Del equipo Pero te digo Que no es No me pilla No sé A contrapié Ni mucho menos Porque es Todos los años Es lo mismo O sea Es un compañero más Que tengo en la portería Y es muy importante Que me lleve bien Con el portero O sea Con mi compañero Y hasta ahora Siempre ha sido así O sea Nunca he tenido problemas Con ningún compañero Siempre me he llevado muy bien Y hasta ahora Con Pella también Está siendo así Estamos haciendo un esfuerzo Ya te he dicho antes Una experiencia nueva Porque nunca he tenido Un compañero En la portería De extranjero Pero eso enriquece también Y es verdad Que al principio Bueno Para hablar de nuestras cosas Si quieres De la vida cotidiana Lo que sea Pues cuesta un poquito Por la barrera del idioma Pero bueno Ya van pasando meses Ellos también están haciendo Todos los extranjeros Están haciendo esfuerzo Van a la academia Están aprendiendo el idioma Y ya podemos mantener Una conversación Medio decente Y luego Lo que son temas De portería y tal Pues al final El balomano Todos hablamos del mismo idioma Con gestos Con vídeos Etcétera Etcétera Pues al final Nos vamos entendiendo Bueno Vamos a la próxima jornada Próximo sábado Día 15 A las 7 y media de la tarde Derby Guipuzcuano Zaraud Club Deportivo Vidasoa Irún Asier Vamos a ver Si por primera vez En la liga Consigue El equipo Dos victorias consecutivas Primera Foránea Un equipo El Zaraud Tarra Bicecolista Con un ambiente Un Un pabellón Que presiona Mucho Al rival Y a los Árbitros Pero que Os tenéis que Sobreponer A todo eso Si queréis Sacar algo Positivo Si Está claro Por suerte Ya Conocemos Zaraud Conocemos Su cancha Y Digamos que Bueno En los últimos años Se está convirtiendo En un pequeño Clásico Porque es un derby Al fin y al cabo Y Es un partido Que nos gusta mucho Jugar Tanto a nosotros Como a ellos También Es verdad Que al final Son dos puntos Vale como cualquier Otro partido Pero es un partido Que nos gusta mucho Jugar a todos Sería Un Buen sitio Para Ganar El primer partido Fuera de casa Y Pero bueno Va a ser Va a ser muy complicado Por lo que te he dicho Conocemos aquello Y Y sabemos A lo que nos vamos A enfrentar Zaraud Has dicho Que está Colista O penúltimo Pero Pero bueno A mi es que la clasificación No me dice nada Porque Todos los que estamos aquí Conocemos a Zaraud Y sabemos Lo que Lo que puede dar Y lo Y lo duro Que va a ser ganar allí Bueno Yo estoy de acuerdo contigo Va a ser Un partido difícil Tenéis una asignatura Pendiente Que es ganar un partido Fuera de casa Todavía no lo habéis hecho Creo que es una oportunidad Pero insisto Muy difícil Y sobre todo Porque el Zaraud Creo que Os espera Siempre La rivalidad regional O digamos Llama Y entonces Yo lo que si te pregunto Es una cosa Hazme un poco La radiografía De este Zaraud El año pasado Efectivamente Estuvo en puestos de playoff Jugando el playoff Bueno Tú mejor que nadie Me has dicho que conoces Entonces Coméntanos un poco Lo que os podéis encontrar Con este equipo Puntos buenos Y puntos negativos Que puede tener este equipo Bueno Siguen manteniendo Un poco La base De los últimos años Por hablar De jugadores Los últimos años Que han venido destacando Gente como Eric Valenciaga Central Miquel Iraeta Que ya lo conocemos Aquí todos Lateral izquierdos Como David Aguirre Zabalaga Han recuperado Un lateral izquierdo También Muy buen lanzador Como Vieta Igor Y Eso es El lateral derecho Empezaron también La liga Con el otro hermano Alberto Aguirre Zabalaga Se ha ido Una baja Muy importante Para ellos Pero bueno Aún así Siguen manteniendo Gente muy importante Luego pivotes Los hermanos Pana Torres Agasti Gente Muy competitiva Tanto En el 6-0 Como En el ataque Y Luego pues Como juegan En el equipo O sea Son gente Con mucha Mucha movilidad No tienen A lo mejor Tanta En la primera línea Tanta presencia Física A lo mejor Pero es gente Muy explosiva Muy rápida Y Que juegan Un juego De darle Mucha continuidad Al balón Que muchas veces Pues vuelven locos A los defensas Y Bueno Y si te pones A pensar un poco Pues bueno La defensa que tenemos Nosotros Gente pesada Gente grande Pues Pues nos va A complicar Mucho las cosas Pero bueno Sabiendo eso Pues Esta semana Supongo que iremos Hablando eso Y Y luego El amparo Que tienen Del público Ahí van a tener Un apoyo Terrible Van a tener Un público Vamos Peleón Que está muy Encima Etcétera Que eso También juega Mucho Y en este partido Pues puede jugar Mucho más Vamos El ánimo Del público Que anime A sus jugadores En este caso Al faraud Vamos Que vosotros También conocéis Eso Como es lógico Pero ya Ya lo conocemos Sabemos a lo que Nos vamos a enfrentar Habéis jugado Pretemporada Ahí también Pretemporada Jugamos Sí Pero jugamos En Oriol El partido Fue en Oriol Pero bueno A ver No sé Por poner un ejemplo El partido Que jugamos En Bordils Era un partido Parecido También De ese estilo Lo que pasa Que ese ambiente Pues a lo mejor No No haber jugado Nunca allí Yo personalmente Nunca había jugado allí No lo conoces No sabes realmente A qué te vas a enfrentar Y cuesta un poco más Zalau ya lo conocemos Y aparte Que es un ambiente Balomanero Muy sano Muy sano Y de las canchas Que A mí personalmente Me gusta jugar Mucho allí O sea Como es lógico Apoyar a la Zalau Y tal Pero vamos Yo personalmente Siempre que he jugado allí Me he encontrado Muy a gusto Muy a gusto Ejemplos O sea Si a un jugador De balomano Como me imagino Que a cualquier profesional De cualquier deporte Le gusta jugar Con campos llenos O casi llenos Y eso El Vidasoa Se tiene No que abstraer Pero Tiene que luchar Contra todo eso Para intentar lograr Su objetivo Además Este equipo Está hecho Con gente Se supone Que con experiencia Que se tiene que sobreponer A esas cosas No hay que buscar excusas Todo lo contrario Eso suele ser De Aficate Todavía Se mentalizan más Los jugadores Con esos ambientes Bueno La base José Ma 7 de 7 No hay manera De que este equipo Pierda un partido Estamos hablando Del HTG Express Vidasoa B Victoria Ante Los Vizcaínos Del Herandio 28 17 11 goles De ventaja En un partido bronco Ante un equipo Veterano José Ma Cuéntanos Pues nada La verdad es que Una de lo mismo O sea Somos un equipo De categoría Que tenemos Como con los mayores Unos momentos Buenos y malos Dentro del desarrollo Pero Al final Se resuelven bien Los partidos Porque tenemos Una plantilla Bastante completa Y competitiva Ha destacado Ha destacado Sobre todo La portería Que tenemos Tres porteros Magníficos Empezando por Mendeguilla Y por los otros dos Que resuelven muy bien Los partidos Y luego Una defensa Bastante sólida Y una delantera Que resuelve bastante bien Los partidos O sea Jugemos bien Jugemos mal Los partidos Están saliendo Para adelante Llegamos Por ahora 36 jornadas Consecutivas Sin perder Eso Yo creo que Es una cosa Que nos Se viene a tener En cuenta Y esperemos Que algún día Pues nos toque Pero yo creo Que eso De momento Lo vemos un poco Lejano Modestamente hablando Modestamente hablando Tenemos el siguiente partido Que nos toca Jugar en En Orricia Contra O de Legazpia Perdona Contra la UBI De Jatechea Que es el cuarto Por la cola Pero eso Pues como nos pasa Con los de Zaraud Que tiene que jugar Los del Biasoa Que eso El puesto en la tabla No indica Más que unos números Que en un momento dado Pues dan Un susto O una vuelta O sea Es un partido A jugar como cualquier otro Porque cualquiera Que está enfrente Como nos ha pasado En este último Que nos pueden dar Guerra Y buena guerra Además Y una más Para seguir Con la racha Sí Tres puntos De ventaja Que tiene ya Sobre el segundo Clasificado El Gure Ausune De Gasteiz Decir que En esta categoría Los dos primeros Clasificados Al final de la liga Juegan una fase De ascenso Por separado Como si fuera Un sector Y así es como Se delimita El ascenso En cuanto A la liga Vasca Juvenil Victoria del Vidasoa Ante Leguía Por seis goles 33-27 La próxima jornada Comienza La segunda vuelta Recibiendo Al Loyola Indauchu Bilbaíno Y en la liga Vasca Cadete Derrota Ante el mismo rival El Eguía Donostiara Por dos goles 31-33 Y también Comienza La segunda vuelta Ante el mismo rival Que los juveniles Ante el Loyola Indauchu Y en primera nacional Derrota De Londarrivía Que vamos a ver Si va recuperando Unas bajas clave Que tiene Recuperar hombres Con más Proyección De su plantilla Que tiene la mala suerte Que están todos Lesionados Derrota en Pamplona Ante el filial De la Naitasuna Por doce goles 37-25 La próxima jornada Recibe Al Erencha De Rentería Vamos con la clasificación Después de Siete jornadas Disputadas Bueno El Teucro Pleno Siete de siete Catorce puntos Esta jornada Volvió Lleva dos partidos A domicilio Seguidos ganando Por la mínima En Antequera Y esta semana En En Baracaldo Segundo El Gofis Santander Con doce puntos Tercero El Atlético Valladolid Con once puntos Todos ellos Ya jugado Contra el Vidasoa Cuarto Palma del Río Con diez puntos Que cayó En casa del colista Quinto El Viveros Herón Nava Con nueve Que marca El límite De la fase De ascenso Sexto El Barcelona B Con ocho puntos Los mismos Que el Academia Octavio Nuestro último rival Octavo Aparece Nuestro Vidasoa Irún Con siete puntos A dos puntos De la fase de ascenso Los mismos que Alcobendas Y Bordils El undécimo La Antequera Con seis El décimo segundo El Algemesí Con cuatro Décimo tercero La Roca de Barcelona Con tres Y en zona de descenso Décimo cuarto El Baracaldo Décimo quinto El Zarauz Y Colista El Torre de la Vega Los tres con dos puntos Asier Este equipo Tiene mucho margen De progresión Va poco a poco A más Igual Menos Que lo que quisiéramos Pero mucho margen De progresión Está claro Y por todo lo que hemos hablado Por las Sensaciones Que es claro Que Este equipo Tiene que Tiene que mejorar Porque Yo estoy convencido De los jugadores Que tenemos A la gente la veo Y sufriendo La situación Que estamos viviendo Hay gente Jugadores Que están enfadados Consigo mismo Porque las cosas No le están saliendo bien Como a él le gustaría Pero eso Yo creo que es positivo Por sacar algo positivo De una situación A lo mejor No la que nos hubiera gustado Todos Pero bueno Que la gente Este Preocupada Y Y haciendo autocrítica Creo que es Es básico Para que esto Pues vaya tomando Otro carizo Pues ojalá Que lo veamos Que lo disfrutemos Teredonostia Chingudi Siempre con el Vidasoa Estamos haciendo Gestiones Para intentar Llevarles El partido De Zaraoz Muchísimas gracias A Siel Por acudir Al programa A vosotros A mis compañeros José Ema Y Miguel Muchas gracias Gracias a todos Y a UBA Vidasoa Muchas gracias Y nada El tiempo vuela Se me hace Cada vez más corto El programa Como siempre digo A UBA Vidasoa Matemos unidos Unido de Vidasoa Así Lo traemos Y a una gente Mejor Matemos unidos Unido de Vidasoa Que Lleve Orgulloso Y La Conce De Nuestra Opinión Vidasoa And Unido de Etes Gracias.